Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un gameplay de canal, estamos aquí de vuelta en Minecraft Survival 1.7.2 Episodio número 9 del capítulo, del capítulo, de la serie, capítulo número 9 Les recomiendo como siempre para no perder la costumbre Que lo que estaba haciendo aquí es... Ah, nada, solo quería dar la presentación Me encontré un zombi por aquí, un zombi aldeano, pero quise tomarlo por aquí Todo esto, o sea, quise hacerlo en la casa para que no se muriera, pero se fue Así de inteligente, ese no es Ah, ok, justo ya ven que aquí quería hacer, pues, una casa para las verrugas avistales y tal Pero, me acordé de algo muy importante Y es que, pues aquí va la muralla y no quiero que se vea fea con una casa Así que lo que hice fue hacerla por debajo Tomó bastante tiempo, hasta le puse... Este... Lámparas de resto Ah, y esto está súper chulo porque tiene dos entradas Aquí, se abre Y luego ya ven que aquí debe estar oscuro Así que dentro, y esto está oscuro Y le puse ladrillos y piedra del nether con un poco de fuego para que se vea así como si fuera el nether prácticamente Ay, a mí me está costando más que nunca hablar Y luego puse esto Esta iluminación que hace por aquí Se prende Automáticamente Me parece una tontería, pero me tomó mucho tiempo hacer que esto fuera automático Porque es que no soy como que muy experto En los mecanismos de resto Es triste, lo sé Tomo por aquí esto No, de hecho si estoy aquí debería prender algo Solo cuando me va ya la apago Oye, de hecho se reflejan las que ya están hechas Bueno, ahí acabo de tomar una que no está aquí Ah, ya tengo muchas No, nada de las que ya están hechas porque esas todavía no están definitivamente Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado No sé si es por esto Como que me cambia la visión a veces Y me estaba amaneciendo un poquito Eh, no solo cuando ando lento por A causa de la arena de armas Sino Me cambia bastante Oye, aquí hay otra que ya crece Crece en súper rápido Acá muento ¿Alguna más? No, ¿verdad? Me voy Hacerse notar Escucho por aquí un zombi Claro, todo lo que quiera entrar a mi foto Ay, estos amigos Me tomó bastante tiempo hacer esto Así que lo que dije que iba a hacer en el episodio anterior Que era Hacer la zona de los cofres por allá Aún no lo he dicho Es lo que estoy pensando hacer hoy Así que vamos para allá Bueno No creo que acabe lo que tengo pensado hacer hoy Que es una cosa antes De la zona de los cofres A ver, tengo que explicarme mejor Primero me echo un pancito O lo tiro Y luego me lo he hecho Dos Y ahora lo explico Primero voy a hacer Una zona para los cofres Porque Fue lo primero que Que puse cuando Cuando abajé Pues básicamente A ver, a ver Me voy a llevar No me sé si es este O que está por aquí Porque sé que la voy a ocupar Y no quiero hacer otra Es que no me gusta mucho eso De derrochar el Minecraft Ay, tengo un problema Por acá Anda ve Si me detiene un rato Vuelve El problema de estar construyendo aquí abajo Es el agua que a veces se cuela Y luego es difícil De detenerla Que ya me ahogué una vez Y por eso Justo ahorita Tengo solo una experiencia Porque me moría ahogado Es triste Pero es cierto Estaba haciendo esto De ladrillos estos bonitos Porque ya ven que Como Tengo Un pico junto a que se da Pues es súper fácil Recoger toda esta Si es este Si Toda esta piedra Y pues la convierto En En ladrillos de piedra Es justo De lo que lo voy a hacer Toda esta zona De los cofres Por aquí Estoy pensando Que me va a faltar algo Ay, madre mía Si, ya me di cuenta Que me acabo de llevar Dos menas De De Carbón Con el pico de sedal Con el pico junto a que se Ay, es que estaba pensando Justo que no tengo Cubos de lava Que voy a ocupar Y ahorita voy a enseñar Para que No, ahorita O en el siguiente Episodio Ay, es que de verdad Que si me molesta Un poco Aunque los episodios Sean De 20 minutos Pero es que si no No me da mucho tiempo Para Para renderizarlo Y luego Para subirlo Y tal Es por eso Básicamente Porque si no A mi si me basaría De subir En play De 30 minutos Aunque creo que Me venían de dos personas Porque Yo me imagino Que si se aburren Con uno de 20 Ahora Imagínense con uno de 40 Es que la gente Se va a volver loca Los pocos que me ven Después de terminar De grabar Y luego de renderizar Y empezar a subir A YouTube El video Me voy a poner A ver una película Que acabo de comprar En iTunes Este Que se llama Después de la Tierra Donde salía Will Smith Y su hijo Creo Este Justo la vi en oferta Según yo No, no, no Acabo un todo ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este, este A ver, a ver Primero Tengo esa invasión Lo vuelvo a eliminar Porque no quiero Que me aparezca un nuevo Por aquí De repente Digo yo Que según fue Una oferta para mí Porque Es que He estado revisando La tienda de iTunes Y la encontré A 12 dólares Y dije Ah, pues que Que barato La verdad Si me gustó Esta película Así que dije Bueno La voy a comprar La compré Y ya Luego me puse A hacer todo esto Que viene ahorita Que puse el techo Para que no Principalmente Para que no me estuviera ahogando En el episodio Y no morir otra vez O sea Puse todo el techo Y mientras lo estaba haciendo Pues si me tomo bastante Porque todo lo hago En En supervivencia Obviamente Así que mientras Estoy construyendo Minecraft A veces Pues para no borrirme Y tal La hago una persona O le pongo A ver un vídeo En este caso Justo cuando yo Pongo un vídeo Recibo una llamada De Charlie Charlie es mi compañera De escuela Y bueno Pues la voy a escuchar O le voy a hablar Mientras construyo Y tal Pues estamos hablando Y tal Y por qué digo mucho Y tal No sé Se me pegó Desde hace poquito Y ahora es difícil De dejar de decirlo así Me puse a hablar con ella Y ella le estaba diciendo Oye Que me compré Esta película Y me salió Super barata A 12 dólares Y tal Y me dijo Pero yo acabo de ver Esa película Justo Ayer La vi en la tienda En la tienda mexicana En la tienda iTunes Yo la compré en la americana Este Me dijo Ay la vi en 99 pesos ¿Qué? ¿En serio? Lo dije Como que Sin emociones No, no, no Le dije ¿Qué? ¿En serio? Ya, en serio Y me dijo No, no En serio En serio Mira, pues fui a ver Y resulta que sí Estaba a 99 pesos Y la compré En 12.99 Yo Y justo ahorita El dólar está A 14.95 Creo Este día Así que fueron 194 pesos Que gasté Y que según yo Pensé que era Una super oferta Y nada que no Aquí me equivoqué Pues ya Me gustó Un buen Porque Pero es que La verdad Me gusta más Comprar En la tienda americana Porque A veces Ponen más ofertas Que En la mexicana Por cierto Ya le cambié El idioma A Minecraft Para que no diga Sí Y la película La voy a ver Justo ahorita Tengo que hacer Tengo 12 stacks Y 17 Eso me da Para 18 A ver Según eso Dice que Apenas acabo De Según No Está Pongo Por aquí Esto Prácticamente Va a ir Sí A ver Otra aquí Sí ¿Verdad? Sí Sí Como decía La película La voy a ver ahorita Porque Bueno pues Porque mi horario Es diferente Es diferente De casi Todas las personas Que conozco Bueno de hecho Es diferente De todas las personas Que conozco Excepto Esos monstruos Que vienen a la noche Que son nocturnos Que se hacen llamar gamers Como yo Sí de verdad Todas las personas Que conozco ahorita Están dormidas Son las 3.40 Y como decía Me voy a poner a ver La película ahorita Porque Es que tengo de costumbre Hablarle a Minecraft A diario Hablarle a Minecraft A diario Ay o genial Hablarle a Mayra A diario Creo que Que confundo el nombre Minecraft Mayra Pero si Si no se parece Esto lo pongo por aquí Sobre Igual no ocupo Esto no lo ocupo Por ahorita Pero Ella justo acaba de entrar De nuevo a la escuela Va en Ah no Universidad Bueno Y Este Pero Ahorita está dormida Y pues Para no despertarla Siempre le hablo Cuando ella se va a ir A las 7 Así que me quedo despierto Bueno No es que me quede despierto Esa planta por allá Porque igual Siempre me duermo hasta ahora Y justo cuando ella se va a ir Le hablo Y ya luego me duermo Por eso Ahorita En cuanto termine De grabar esto Como me va a quedar Todavía tiempo Voy a Voy a aprovechar y hablarle Digo Voy a aprovechar A ver la película Y antes de hablarle Ay es que a veces Se me va Se me va Se me va Se me va Estoy viendo Que voy a necesitar Piedra De cobblestone Así que Voy a picar Por aquí un poquito Así que me hace ilusión Es como que Es como que Un super actor Siempre Es un super pro A ver si Aquí también voy a poner Verdad Si se preguntan Por qué estoy poniendo Aquí Ahorita lo van a ver Y justo Podría poner esto equivocado Ahorita se van a dar cuenta De por qué pongo esto Bueno se acabó rápido Si lo van a ver ahorita Si no Lo van a ver después No he hecho más No he hecho más Ay es que eso Solo me da pedazo En serio Que si ocupo mucho Ah aquí tengo Juego Ok Igual no tengo mucho Ey Ponte no Ahí está En mis casas Siempre hago esto Siempre 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 He hecho esto De De Ay ¿Cómo se llama? De glow sonico Y Y carbón Y luego esto De ladrillos Porque sería Super genial Creo O quizás No se ve genial Pero todas las Yo me echo Por razón Además que es una manera De iluminar Y pues De que se vea bien Estéticamente Ajá Ya Solo falta aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto Por aquí Y Más Más tarde Espero que Hoy O mañana Si si Mañana Yo creo que Mañana Voy a hacer Así allá Una habitación Donde van a estar Todos los cofres Mientras Lo que tengo que hacer Ahorita es Ir Rápido A donde tengo Los otros cofres Porque ocupo algo Ocupo Ocupo Y creo que sé En que cofre Está Exactamente Aquí Quizás aquí No Ah por cierto Por cierto Esto Es de De un mod Que tengo Que justo Es de El nade Ya ven Que en el nade Uno puede Encantar cosas Pues Ese justo Siempre lo encanto En todos mis En todos mis Mapas Y Y no sé Hubo un problema Con los chunks Y apareció aquí Son Once Once palos Con aspecto Igneo Solo hacen uno De daño Pero como tiene aspecto Igneo Pues queman Y no se No se desaparecen Obviamente No los voy a usar Porque sería trampa Pero pues apareció Aquí en el mapa Solo Así que Aunque no los voy a usar Igual Los voy a tener ahí Porque los quiero poner En un marco Para que se vean Pues así como Ay ¿Cómo decir? Ah Que sea un buen Cuadro O sea Los voy a poner en un marco Para que se vean bien Para que se vean Cienticamente Esa es la palabra Creo Ah Aquí Aquí Voy a dejar Esto Aquí Voy a dejar Por cierto Tengo esta Esta armadura Porque Esta que tenía Esta que tenía Este Pues Esta así como que Ya casi Desaparece O sea ya casi Está muy dañada Ay es que no encuentro La palabra Para explicar todo Y Estaba pensando En repararla Que me Que me cuesta Tres niveles De encantamiento Pero Esta división De aquí Es prácticamente Porque acá Es donde tengo Las pruebas Avisales Pero El problema Es que No sé Si me convenga Hacerme otra O sea Tener la misma Armadura de hierro Si tengo mucho diamante Creo que Me voy a esperar Hasta que tenga Nivel 30 Y voy a hacer Una Pechera de diamante Y luego La voy a encantar A ver Que da Vamos a Por acá Espero que aquí Si haya Porque Allá donde fui Novia Donde he ido Siempre la acabo Es que lo que Ocupo ahorita Es lava 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 Aquí está La entrada Voy a poner esto Porque no voy a tocar Lava así Justo Lava aquí Ahí Yo pensé que iba a tardar mucho Y que al final Iba a tener que Posar el video Y luego Buscar lava Y luego volver a Condignarlo Pero no Así que hoy Estamos medio De suerte Corre 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 Se acaba el Tiempo Tiempo Si se preguntan Por qué compré Es que siempre Es que siempre me pregunta Quien era Creo que era Alan Me pregunta Que si por qué Compras cosas en iTunes Y no haces cargo Que es más fácil Dice Ay este Alan Que solo me enseña Cosas malas Es principalmente Porque Porque no me gusta Pirater Porque como ya lo he dicho Estoy completamente En contra de la piratería Que ocupaba Voy a ver si aquí Tengo cristal Como que es Estoy completamente En contra de la piratería Porque Porque está mal No está bien Aprovecharte Del trabajo De otros Aquí tengo cristal Gracias Gracias No está bien Aprovecharte Del trabajo De otro Porque Ay piensa tú Que Piensa tú Que a otro Le tomó mucho Tiempo Hacer el trabajo Que 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 tú Estás viendo Y pues No es justo Que Pirates Porque Pues es como Si estuviera Denigrando Su Su trabajo Y no está bien Así que Soy en contra De piratear Cualquier cosa Juegos Películas Música Sobre todo Los juegos Que es lo que más compro Música Casi no compro Para películas Estas Si compro bastantes Bueno Al final No puede ser Así que Las personas Pues Se esfuerzan Trabajando En algo Y una manera De agradecérselos Es comprándolo Bueno Decir que se esfuerzan Igual es jugármela Demasiado Porque Si eres gamer Y has jugado El juego De El nuevo De Assassin's Creed Ay te darás cuenta Que es una basura Ahí Si Si Este No se esfuerzan demasiado Pero bueno Eso es justo Lo que quería hacer Es que se ve Súper bonito No sé Yo siempre lo hago Con panel de cristal A ver Déjenme pauso El tamborizador Que igual nunca le buscas Solo tengo como referencia Si con panel de cristal Lo pongo Y que queda justo En eso de la escalera Y luego por detrás Pongo lava Y se ve súper bonito Aunque la lava No está animada La podría animar Pero no quiero que me vaya A menos de ¿Eh? ¿Eh? ¿60? Madre Tengo Los shaders Zeus Ok ¿Por qué va a 60? Ah quizás Es solo aquí abajo Ok Si decía Que no quería poner La lava Bueno La voy a poner Pero rápido Animaciones Lava Igual no cambia mucho La verdad Animaciones Todo esto lo tengo apagado O sea lo tengo en off Porque Con los shaders Pues piden muchos recursos De la computadora Y son recursos Que prácticamente No tengo Eso lo vamos a hacer Aquí podría poner No 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 Este Un poco de piedra luminosa Que luego voy a cubrir con Alfombra Igual que en mi casa Igual que en mi casa Eso también es otra de las cosas Que siempre hago Casi todo eso de construir La que lo conoce mejor es Majira Porque siempre jugamos juntos Y le digo no no Yo construyo la casa Tú vete por ahí A hacer otra cosa Y por eso no sé Mi manera de construir Y de hecho Está construyendo Últimamente Está construyendo mucho Construyendo un castillo Y luego Una casa japonesa ¿Cuál era? Este Si No 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 Aquí sí Sí Construí una casa japonesa Y como que estaba utilizando Mis metodos de 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 construcción Y me siento súper genial Porque digo Ah es como Es como si ya lo habían enseñado Está súper cool Ya Ya se me ha acabado Sí verdad Voy a ir hacia arriba un momento Solo para asegurarme De que ya no tengo Blowson Y ya Si no tengo Pues hasta aquí Terminaríamos el episodio de hoy El episodio donde más Me he trabado Creo yo A ver Lo de los cofres Si es muy necesario Porque Como se dan cuenta Tengo todo desorganizado Y no sé dónde está Nada Por eso Por eso Ya debo de empezar Con lo de los cofres Ah sí Era porque estaba abajo Por eso estaba 60 Y hasta 30 Es lo usual Ya sé que a veces Como que empiezo Una conversación Y no la dejo A medias Pero Otra vez me dio ganas De retornar Con él Con lo que estaba diciendo De Del nuevo juego De Ubisoft Es que Ay es que Me super molesto Que Que estuviera así En tan mala calidad Tanto que Que tardé esperándolo Que siempre Que solo está A 60 FPS Y a 720p En vez de Como todo juego Debería estar A 1080p Y a 60 FPS Dije a 60 No Estaba a 30 O sea Estaba a mitad De lo que debería estar Prácticamente Así como estoy yo Ahorita Así está el juego Pero Ese juego Es para consola Así que debería estar A 60 Y me molesta Porque Los de Ubisoft Tan descarados Que son En vez de solucionar El problema Dijeron Que Que nos sintiéramos Conformes Porque ellos Estuvieron Trabajando mucho Para que el juego Estuviera a 30 FPS Y a 720p Y además Que si teníamos Problemas con el juego O lo notamos Muy lento Que simplemente Lo desconectamos A internet Y que así Va a ir Un poquito mejor Unos 5 cuadros Por segundo más Y pues me quedé Ah bueno Y las misiones cooperativas Que Piensas Que Voy a estar Desconectando La consola A internet Solo para jugar Un juego Y luego Volviéndola a conectar Y como lo voy a hacer Para jugar Misiones cooperativas En el mismo juego La verdad Me molesta mucho Y no creo Que vuelva a comprar Otro juego De la saga Aunque Quien sabe Quizás lo cumple No sé Para dárselo Para prestárselo Una amiga Que tengo que se llama Rebeca Que le encanta Los juegos de Assassin's Creed Hasta aquí Hasta aquí Terminamos el episodio El episodio De hoy Espero que les haya gustado Que me comenten Que les pareció Mi construcción Y algunos consejos Para construir La zona de cofres Ya me han dado Varios consejos Sobre todo Mailbox Consejos que se agradecen Como siempre Lo sigo Hasta aquí Sería todo Hasta aquí sería todo Exacto Eso sería todo Espero que les haya gustado Como ya les dije Y Primero Pongo esto aquí No, no Madre mía Bueno Está bien Porque quería Quería recoger Todo el cultivo Así que Ya lo hice autónticamente Voy a terminar esto Voy a terminar Voy a terminar Voy a terminar Voy a terminar Creo que había Una por aquí Estas antorchas Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós Tata 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 Tata